Sé que es tarde ya, pero yo no puedo dormir No debería molestarte, pero quiero saber de ti En mi cama sé que ya no estás, pero en la noche sabes que tú sueñas conmigo ¿Por qué no revivir lo que sentimos? Ven y dime, dime por qué no me llamas No te aguantes mal las ganas No te esperes hasta mañana, baby Ven y dime, dime por qué no me llamas No te aguantes mal las ganas No te esperes hasta mañana, baby Ya no estás más conmigo porque decidimos Que cada cual siguiera su camino Pero yo sé que en las noches me extrañas Baby yo lo sé, a mí no me engañas Me mandas videos tocándote Y en el texto me escribes pensándote Yo quisiera saber el por qué no me llamas Para irte a matar esas ganas Ven y dime, dime por qué no me llamas No te aguantes mal las ganas No te esperes hasta mañana, baby Ven y dime, dime por qué no me llamas No te aguantes mal las ganas No te esperes hasta mañana, baby Dime si te decides, me dices yo llego Dime si te decides, me dices yo llego Y si no quieres, normal no te ruego Pero por qué sigues peleando con tu ego Déjame apagarte ese fuego Baby dime, contéstame, contéstame Baby dime, contéstame Contéstame, contéstame Con ese celular ya y márcame Ven y dime, contéstame, contéstame Ven y dime, dime por qué no me llamas No te aguantes mal las ganas Soy rey con el líder Rey con el líder Con el boqui sucio, ma Y dime, dime